Atención Mensaje en pantalla Desde la base de la Tierra, misión control Macmurdo, sonido Antártica Para la nave espacial Estrella Oscura, sector galáctico E de sub 290 Mayday, Mayday, aquí la base espacial de los llanos Mi compañero se ha vuelto completamente loco, ha matado al cocinero ¡Suscríbete al canal!